hola mi nombre es ocho un ala erinle si es primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida tauro en este mes de marzo te traigo una lectura con mis cartas anoto un mensaje con un oricha y dos cartas que van a marcarte un símbolo numérico con una predicción de 15 a 21 días recuerda esto es una lectura general no todo lo que yo diga aquí tiene que coincidir plenamente contigo toma lo que te ayude a salir de la situación que estés pasando y lo demás déjalo ir lo demás que no vaya contigo déjalo ir no lo tomes personal la carta con el oricha que está hablando es el agua el lengua es una de las deidades de la religión yoruba es el dueño de los caminos del destino él abre o cierra los caminos de la vida la prosperidad la felicidad la suerte la desgracia incluso puede determinar sobre la influencia de los otros egos o sea los espíritus de los ancestros que acompañan a la persona él es un oricha que es muy travieso su nombre significa el mensajero el príncipe en nuestra religión yoruba es uno de los primeros orichas que se le da de comer después de los egum es el que abre como dije anteriormente todos los caminos de la religión de la persona que rige la vida de la persona la materia completamente en la santería a los religiosos lo estamos sincretizando con el santo niño de atocha san martín de porreo san antonio de padua esta es una carta que dice que la persona puede estar pasando por situaciones o cosas que debe desatar o desamarrar quizás relaciones trabajos es un cierre de ciclo una carta que está diciendo está girando en el mismo lugar varias veces y necesitas como terminar o quitarte ese amarre esa carga o esas cosas quizás dice esta carta que está hablando como que llevas mucho peso encima y que ya es momento de soltar de liberarte de esas cosas quizás de problemas familiares de cargas familiares de cargas con quizás que estés ayudando hermanos deudas que tengas con hermanos o que estés ayudando a pagar con tus hermanos las deudas que ellos tienen o que vivas en un país diferente estés pasando una situación que necesites más bien tu ayuda y estás como quien dice como con la soga al y necesitas respirar necesitas nuevos aires un cambio es una carta que tiene que viene dándote cambios pero tú debes de aceptar esos cambios para poder salir de las cosas dice que aquí necesitas que la persona como que ponga la cabeza en su lugar porque aquí en este en esta carta está hablando de que hay un poco de desorientación a veces no sabes qué hacer si desbaratar o construir algo dice que las cosas debes de terminarla lo que empezaste debe de darle un fin aquí habla de lo mismo relaciones trabajos que tienes dudas o situaciones de dejar algo atrás y dice que es conveniente que deje esas cosas y empieces como una especie de una nueva vida es una carta que dice que tienes que tener cuidado con chismes con bretes con comentarios que las personas hagan sobre todo dice que hay una mujer que puede ser rubia que venga y hablarte de cosas una mujer que habla de como gruesa o gorda o algo así o como que tenga un cuerpo voluminoso que venga a traerte chisme quizás puede ser hasta tu madrina o quizás una persona un guía que te esté guiando espiritualmente o llevándote por un camino y está hablando de que a veces esa persona puede decirte cosas buenas como mismo cosas negativas habla de que de calumnias de falsos testimonios que pueden levantar en tu contra en contra de tu persona de pérdida de dinero porque está buscando soluciones y tratas de ir quizás con un padrino con una madrina o con alguien espiritual a buscar una ayuda y que quizás ese dinero que estás invirtiendo sea por gusto porque más bien la solución la tienes en tus manos aquí está hablando mucho de que la persona puede limpiarse mucho con agua de coco trata de conseguir coco verde un coco que esté verde y esa agua de ese coco fresco tratar de echártela en todo tu cuerpo de esa masa de ese coco que está tierna limpiarte con esa masa ponerte en la cabeza por un tiempo para refrescar tus ideas tratar de hacerte baños que sean baños dulces aquí si puedes hacerte una rogación como un poco express dice que agarres un pan que sea de masa bien blanca que tratas de que lo sea lo más blanco que pueda el pan le corta sus bordes le quitas esa la corteza de ese pan y lo pones con leche bastante que es cascarilla y manteca de cacao y lo pones al menos por tres horas con un pañuelo amarrado en tu cabeza se lo dedica a o batalá le prendes una vela para que te dé la claridad y la bendición que estás buscando baños con dice que dediques baños a una entidad que tú tienes que puede ser santa clara o un espíritu que tenga que ver con una monja que lo hagas con clara de huevo bastante flores flores blancas y albahaca que ripies todo eso y le pongas cascarilla y ese baño le pongas perfume te de ese baño de los hombros hacia abajo que ese día vistas de blanco para que tú veas como todo se te aparta las cosas negativas que tú estás viviendo dice que es como algo como que es un déjà vu un ya lo viví o ya pasé por esta situación en el pasado y está regresando dice que necesitas apartar todas estas cosas dice que lo mismo en relaciones en trabajo en cosas me entiende dice que a veces puedes tener mucha espiritualidad quizás sea una persona religiosa que trabaje con las cartas o que quizás trabaje con las tarot adivinación o cosas así de adivinación que a lo mejor adivines con un vaso de agua y que a veces sientas como que estás pasando atravesando por una situación de un vacío dice que le pidas mucho un espíritu que tiene que ver con con el mismo el agua que está abriéndote los caminos dice que quizás a lo mejor tienes una representación quizás a lo mejor un el agua espiritual con un coco o algo de esto que es el agua hay que refrescar lo que hay que soplar el aguardiente humo de tabaco hay que ponerle mucha miel para que te llegue la prosperidad aquí habla de la persona que tiene como especie de una comisión gitana o que trabaja con comisiones gitanas que tengas un cofre con muchas monedas y muchas prendas monedas de diferentes países o billetes de diferentes países y que trató de ponerle prendas quizás aretes collares pulseras o si o cosas así que quizás sean baratijas pero para esa entidad son como las prendas o el dinero porque quiere darte una prosperidad aquí habla mucho de comprar dos cervezas dedicárselas a ocho para que te abran los caminos ponerle una en un vaso con una vela y encender una vela y pedirle mucho la prosperidad de esa vela esa esa copa de con cerveza que le vas a poner ponerle un poco de miel como dos dedos de miel con esa cerveza y la otra cerveza y ponerla para hacerte un baño con flores amarillas pueden ser girasoles o rosas amarillas y le pongas miel bastante canela y te des un baño de los hombros hacia abajo y mucho pachulí mucho pachulí el perfume de pachulí para que ocho un sea quien te traiga la bendición de poder apartar las cosas negativas y si puedes conseguir un poquito de agua de río echarle agua de río o de una laguna sería muy bueno para que te llegue la fortuna y la prosperidad a tu vida bueno las cartas que siguen son el 10 de caracoles y el 10 de coco está dando un signo que es 10 10 of un magic of un magic o of un tontín of un el refrán el refrán de este signo dice el que juega pierde dinero y casa o sea que no te aconseja que hagas que inviertas en en juegos del azar o que tengas vicio de jugar o esté jugando lotería porque dice que este no es momento de tu invertir o hacer transacciones con cosas juegos de azar aquí los horichas que están hablando son el agua o atalá o sain o tú a egun los espíritus de tus ancestros estos son los horichas que están hablándote y aconsejándote en este signo dice que esto es un signo que nace la resurrección de san lázaro y jesús o sea que el san lázaro vuelve la vida y jesús también es un signo que habla de los fenómenos de la hidrocefalia de la macrocefalia de la microcefalos del crecimiento enorme de situaciones quizás de los órganos genitales o de la cabeza de la persona de enfermedades desconocidas de fenómenos lumínicos de maldiciones por fiel con mayores de la secta de los obviní de la primera sociedad secreta que existió en el mundo de la voz de la palabra de los animales que se reproduzcan a través de los huevos de la codicia por el dinero de pactar con la muerte o que la persona sea devoto a la santa muerte aquí nace la secta vacua aquellos que tienen comunicación con los espíritus o sea la persona espiritual la persona tiene que buscar la luz no la oscuridad está diciéndole en este signo nace o batalao chagriñán en 10 10 o sea que si usted tiene coronado este signo quizás a los mejores hijos de batalao chagriñán o tiene otro pero más bien le acompáñase el fallecimiento humano la sabiduría el pacto con la muerte se hace un pacto con la muerte para tener larga vida las canas o sea que la persona debe hacer debe respetar a las personas ancianas que tengan aquí la persona puede estar amarrado o preso por el santo la persona tiene deudas con el santo o debe de coronar santo o sea hacer su ceremonia de cariocha o si le debe un tambor o le ha prometido algo a su ángel de la guarda debe cumplírselo dice que aquí la mala cabeza es la destrucción de la persona la persona tiene que hacer el caso leer mucho si tiene santo coronado su libreta de itá todos los consejos que le dieron cuando usted coronó ese santo hacer muchos sacrificios cuando se refiere a sacrificios son a dimu o sea ofrendas a la persona a los orichas la persona debe hacer ofrendas a los orichas para salir de las situaciones que tiene y atenderlos porque dice que la persona puede quizás dejar abandonado un poco los orichas y cuando es como el refrán que dice cuando santa bárbara se truena es que se acuerda de ella o sea que la persona cuando tiene problemas recurre a los orichas dice que no aquí la persona tiene que estar constantemente atendiendo los orichas dice que no se recibe nada materialmente aquí en este signo porque la persona dice que pasa mucho trabajo mucho sacrificio dice que la persona le pueden pagar mal que a veces las personas le quedan debiendo dinero aquí en este signo nace el matrimonio la decencia la persona tiene que llevar una vida recta por un camino recto hacer las cosas bien apartarse de todos los vicios de toda la corrupción la persona dice que aquí habla de los ojos rígidos que la persona no podía mover los ojos y tuvo que hacer en voz frente a batalá recibir deidades de inglés para tener salud aquí dice que la persona tiene que tener muy cuidado sus atributos religiosos porque se lo pueden robar hay personas malintencionadas que le quieren hacer daño este odun representa al hombre blanco con canas o sea mayormente a batalá que se le presenta como un señor mayor con canas y puede tenerlo hasta en sueños que venga y le hable habla de una cazuela de prenda o hechicería que puede estar abandonada o una obra que usted hizo y quizás las dejó o para alguien para obtener algo dice que es momento de sacar eso de su de su cazuela me entiende o de su de prenda de palo aquí habla de de polvos de brujería de maldiciones dice que maldiciones que pueden venir o brujerías de su propia familia o de personas que sean de su propia familia que habla de hermanos lo mismo de religión que lo mismo de sangre aquí dice que la persona puede perder su supremacía o el gobierno que tiene o los puestos que quizás en el trabajo en una en una posición religiosa si quizás es santero babalao o algo así porque dice que hay personas que pueden desmeritarlo hablar me entiende en su contra hacer cosas me entiende en su contra aquí hay que ofrecer a dimu a su ángel de la guarda dice que hay que hacer tortas de frijol carita el black ice peak es como le dicen aquí en estados unidos black ice peak es como el frijol carita el frijol de ojito oeste dice que hay que hacer como especie de una masa con el frijol blandito y hacer como unas tortas y ponérsela a su ángel de la guarda si un ejemplo es ocho hay que ponerle cinco si yo batalao ocho el agua se el agua tres o siete o dependiendo del ángel de la guarda así más o menos dice que aquí o que es una deidad que viaja por la tierra es el o un y salayeg donde o que bajó a la tierra aquí nacen las personas que son adivinas que la persona tiene cierta espiritualidad y tiene que estar practicando las cosas espirituales dice que debe tener su bóveda armada las cosas bien claras dice que debe llevarse por todo su sueño aquí la persona está deseando tener hijos dice que va a tener dos hijos con el tiempo pero que tiene que tener mucho mucho cuidado porque esos hijos pueden llevarse como perro y gato dice que la persona debe llevar siempre un resguardo o sea un hinché o algo preparado para protegerse de las situaciones que debe escuchar consejos debe hacer sacrificios con velas poner flores a sus egun y dice que avivar siempre el fuego hacer muchas muchos adimú o limpias con con incienso con candela con carbón quemar mucho carbón y quizás alcanfor o diferentes cosas que tengan que suelten humo que tengan que ver con el carbón porque dice que el fuego es lo que va a limpiar me entiende su hogar o las cosas dice que la persona aquí habla mucho de la vida y la muerte que la persona puede enfermarse o situaciones de enfermar y dice que tiene que acudir frente a batala y limpiarse mucho con batala aquí hay que usar una pluma del oro como símbolo de autoridad de influencia y tiene que usted cargarla en su cartera para que lo salve de situaciones en el futuro dice que esto es un odun o sea un signo de poder donde debe de adorar mucho y sacrificar mucho a ogún o sea estar constantemente haciéndose limpieza frente a ogún y poniéndole cosas a ogún las hierbas o los que hue de este signo son el peregún la escoba amarga la hoja de plátano el bedo blanco la verdolaga la prodigiosa si usted tiene este signo en la cabeza o sea si tienen su este signo cuando coronó santo diez días en su leerío o sea en su cabeza debe de utilizar estas hojas o estas hierbas para hacerse baño constantemente y estar apartando las cosas negativas que tiene en otros países sé que a veces tienen otros nombres trata de buscar póngalo en google y busque me entiende las fotos de estas hierbas y a lo mejor me entiende puede encontrar los nombres de las otras hierbas bueno tauro quiero darte las gracias por dejarme entrar a tu hogar por haberme dejado llevarte este pequeño mensaje te estoy invitando a que si no te has suscrito a mi canal que te suscribas que activen la campanita de las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que yo subo mensualmente me estoy despidiendo deseándote muchas bendiciones para ti para los tuyos y que todas las situaciones o problemas que tengan este mes se aparten y que los consejos hayan llegado en buen momento para ti y muchas bendiciones